Están las nuevas mobleas, las boletas de media hora y de una hora disponibles en la municipalidad para la adquisición y también expresarle a los usuarios que durante esta semana, cuando se normaliza el sistema, porque el sistema, Leandro, tiene un sistema de normalización, no es automático, el comercio tiene que venir, adquirir, ponerla a la venta, la gente a noticiarse, por eso estamos haciendo la aclaración. Bueno, nosotros vamos a tener con nuestro inspector una actitud muy contemplativa, por lo menos esta semana, y el lunes cuando el sistema ya esté recompuesto y que todo el mundo tenga acceso a la sólida, bueno, vamos a volver a los controles naturales y normales. ¿Van a aparecer ya con el nuevo monto? Sí, 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 y además... Recordemos cuánto van a salir a partir de ahora. Sí, 7 y 4 pesos. Así que también en el futuro el compromiso con el Consejo Municipal, que la verdad que se ha comportado con nosotros de una forma muy responsable. Primero en cuanto al aumento, porque no fue un aumento que se votó a libros cerrados, sino que hubo toda una explicación de por qué los montos se aumentaban y demás. También ver la reformulación del sistema. Y estamos trabajando en conjunto con el legislativo local, que la verdad que ha trabajado de forma impecable en esto. ¿Cuáles van a ser los cambios que va a haber en el sistema? Bueno, nosotros lo que pretendemos es, vos sabés, la generación, tu generación, los jóvenes manejan los celulares y los medios electrónicos con una avidez, y nosotros queremos darle a toda esa gente, y por ahí a quien no es tan joven, sino que hay otras personas que no son tan jóvenes, pero que también manejan los medios electrónicos, la posibilidad de que virtualmente se pueda cargar un tiempo el estacionamiento. Obviamente aquella persona que no desea utilizarlo, puede usar el sistema tradicional y normal, con lo cual puede convivir ambos sistemas, no hay inconvenientes. Para eso estamos trabajando en las áreas tecnológicas de la municipalidad, con el objeto de compatibilizar estándares, códigos, link, la verdad que en estos tiempos me he actualizado con respecto a la tecnología, yo que soy de otra generación. Pero bueno, sí, sí, es brindar rapidez, comodidad a la gente, que también va a estar siempre teniendo en cuenta la comodidad del usuario, y que yo creo que van a bajar mucho las infracciones, inclusive porque el sistema tecnológico le posibilita a la gente rápidamente poder hacer la recarga y no tener que, por ahí desesperado, salir a buscar un comercio y demás. Ahora, esa recarga o esa contratación del servicio, digamos, ¿cómo se abonaría? Bueno, hay distintas alternativas, desde el crédito propio de tu celular, a distintas alternativas de carga. O sea, no quiero adelantarme porque si no me van a retar los que están trabajando, los que realmente saben en el tema, que son la gente experta en esto, pero bueno, en un tiempo no muy lejano, nosotros le podemos dar una respuesta a la gente con charles informativos, con una conferencia de prensa, en la que le vamos a explicar sencillamente a cualquier persona cómo puede hacer para cargarlo. Y repito, convivir con el viejo sistema de la adquisición de las boletas. Ahora, ¿por qué no estuvo funcionando o por qué no se estuvieron realizando las multas? Tenemos denuncias y mensajes de oyentes de los radios y de televidentes que decían que pasaban, dejaban la boleta de cortesía, pero la multa nunca la hacían. Bueno, esto tiene que ver por una racionalidad, Leandro. Si en el sistema el comercio no tenía las boletas, porque obviamente nosotros tuvimos inconvenientes para eso, inconvenientes que no se van a volver a suscitar en cuanto a la adquisición. Nos pareció de sentido común darle instrucciones a nuestros inspectores que tengan la benevolencia y la elasticidad del caso, para no generar una boleta, una infracción injusta, porque, a ver, ponete en el lugar del usuario que no consigue, porque no hay, mal podría tener una boleta. Entonces, hasta que el sistema se normalice, inclusive esta semana, va a haber toda una actitud benébora, una actitud flexible, de contemplación para la gente. Hasta tanto se normalicen los comercios, porque aprovechamos el medio, el canal 4, para explicarle a los comerciantes y comunicarle que ya están a la venta. Y obviamente a la gente también que los comercios van a tenerla. Por último, ¿cuáles habían sido los inconvenientes que tenían para adquirir las boletas? No, básicamente nosotros, el nuevo valor, el aumento, una nueva imagen, una nueva imagen de la boleta, que tiene que ver con el cambio de toda la imagen del municipio. Y bueno, vuelvo a repetir, estos temas no van a pasar en el futuro. También, vuelvo a repetir, apuntamos a mayor agilidad a través de los métodos electrónicos.